¡Suscríbete al canal! Hip hop control del microfon solo conecto gran sonido on flow en directo Flaco braco la gente del clan en vivo sonarán los del chure papá Comenzando de nuevo otro encuentro en chupa los cables que todo hable Lleva unión por esa parte poniendo el play en cada track solo falta escuchar sin limites Presente está revienta el decibel Patagonia activa en vida fuerza positiva A este público motiva un gusto caminar con este bombo clap por siempre Música de raíz de barrio el puño en alto y si Toma el beat y deja de fluir porque revientan los barrios sobre este mundo gris Levanten esas manos que agitando te esperamos para explotar todo lo que fluye por el cráneo La zona sur del país bienvenidos al evento de raíz Unificación en un beat body a producir en la calle por mí Vamos a pleno case déjanos seguir que sea más de lo que se suma para bien y no para destruir Música de raíz que con el tiempo crece no somos los que se ven sino los que se hacen fuertes Todos preparados para subir al tren sin frenos Con destino a tus oídos desde el futuro venimos esto No más que el resultado del empeño que ponemos es sacrificio y las ganas de hacer más gigantesco el movimiento Si es que sean bienvenidos estos vinos de raíz Un conjunto de raperos caminando en un beat Un encuentro pasajero que no se dio porque si Si preguntas de donde vino estos vinos de raíz Es puro rap lo que va a sonar Naciendo desde la calle para toda la ciudad Van sonando bobo y cama que en un sonido se plasman Varias voces artista que es un movimiento abarca Cultura Conciencia Desde periferia El equipo que hace la esencia Y no la tendencia De raíz nos vemos ausencia Sean bienvenidos Familiares amigos Al evento de reggae hip hop en vivo Con esgras Con grafos Y break down Son cuatro elementos y una misma fragancia Menos que entre a la movida Meta sin hipocresía Rebeldía Represento Luchadoras de la vida Viajían un encuentro dentro de la movida Bien atentos Cuatro ramas como armamento Entra en el campo magnético Mágnate poético Solo somos uno y este flow va de genérico Raíces drop Within black funk Que come es puyo en cada barrio Que produce el buen hip hop Abaña 이 Enveja La R Sub стол En Gracias por ver el video.